Saludo con mucho gusto a mi compañera Miriam Gutiérrez. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal, Aló? Muy buenos días. Buenos días a nuestro auditorio. Bienvenidos todos. Según el Vaticano, con quien estamos valorando si mantenemos las relaciones o le pedimos unas disculpas, ¿quiénes son los santos del día de hoy? Pues el día de hoy cumplen santos, como dices, Hilarion, Úrsula y Gaspar. Muchas felicidades. Úrsula, la de la sirenita, la mala de la sirenita. De la película, por supuesto. ¿No la viste nunca? Sí, pero no me acuerdo de Úrsula. Seguramente estaba yo dormido en el cine. ¿Qué más? Muchas veces uno va como padre a dormirse en el cine. Sí, Gaspar. Felicidades también a Gaspar en Aine Capulina. A Gaspar. Al hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y también al papá. Y al padre que más descanse. Gaspar, Melchor y Baltasar. Hay un Gaspar en los Reyes Magos, ¿no? A ver, muchachos, para Gaspar que nunca nos trae lo que pedimos. Hay Gaspar, Gaspar. ¿Quién más decías? El primer nombre que está exótico. Es Hilarion. Sí, ese sí. Yo lo declaro desierto porque no conozco ningún Hilarion. Si usted conoce algún Hilarion, por favor nos comunica para hacer una fiesta y darle más sentido pésamo porque es un nombre muy raro, ¿no? Exótico, ¿no? Sí. Es que antes se estilaba. Nacías tal día, te tocaba tal nombre, ¿no? Así era la cuestión. Y te amolabas o te amolabas o te iba bien, ¿no? Dependiendo. O te llamabas Pedro y entonces todo el maldito año te estaban felicitando. A ver, muchachos, para Pedro Feliz de Con.